¿Qué es la tasa de mortalidad? En la unidad de cuidados intensivos pediátricos la tasa de mortalidad estaba muy por encima de lo que se puede considerar como razonable. En tan solo unos meses hemos conseguido disminuir esa tasa de mortalidad a la mitad. ¿Cómo? Formando al personal sanitario para garantizar que se cumplen unos mínimos que antes no se daban, como por ejemplo asegurar la toma de constantes vitales y asegurar que se administran correctamente los tratamientos. Necesitamos seguir garantizando estos cuidados mínimos básicos. Con tu ayuda seguiremos salvando vidas. Gracias.